Un poco, nosotros tenemos un chico que está participando del Seleccionado 2006, bueno, entonces con el profe del Seleccionado le ofrecimos el trío de la cancha y bueno, para que vengan también a practicar acá, así que bienvenido sea al técnico y a la Liga Esperanzina por venir a visitar Progresista. Para ustedes es muy importante que se acerquen, sabemos que reúnen chicos obviamente de todos los clubes, de todos los que forman parte de la Liga y que puedan venir a San Carlos Sud, también es muy bueno para ustedes. Sí, sí, la idea es como decía el profe, hay muchos chicos hoy, está la escuelita justo practicando, bueno, la verdad que Progresista creció un montón y todos los años tenemos chicos en los seleccionados y bueno, la verdad agradecer también por los chicos que tenemos, por los entrenadores que eligen los chicos para participar todos los clubes, ¿no? Gracias Sergio. Aldo, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido nuevamente a San Carlos en esta oportunidad, ¿un entrenamiento de qué categoría? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero agradecer acá la predisposición del presidente como para prestar a las instalaciones, muy agradecido por eso. Bueno, hoy entrenamos con la categoría 2006 que sería el sub-13 que estamos entrenando justamente para participar el mes que viene el 7, 8 y 9 de junio en Reconquista, que bueno, es el primer torneo que la Federación Santa Fe sin organiza, así que bueno, contando con la posibilidad digamos de chicos de todos los lugares, en este caso Maxi Quiñones que es de acá de Progresista del club y tener la posibilidad de ver chicos en toda la zona y bueno, siempre con la predisposición de todos los clubes porque la verdad que es para destacar ese tema. ¿Con cuántos chicos están trabajando? Sabemos que bueno, siempre se van tratando de convocar a bastante cantidad para tener un buen número para trabajar y después obviamente van quedando aquellos que han reunido las condiciones para el equipo después de cada competencia. Sí, mira, nosotros cuando arrancamos con los primeros entrenamientos del selectivo sub-13, pasaron 110 chicos de la categoría 2006. Bueno, después de un par de entrenamientos decidimos quedarnos con una cantidad aproximada de entre 45 y 50 chicos y después a partir de cada entrenamiento ir reduciendo el plantel. Tenemos que conformar una lista de buena fe de 25 jugadores y de esos 25 jugadores viajan solamente 18. O sea que es un trabajo bastante... si bien es muy lindo, también tratamos de ser lo más cuidadoso posible para, digamos, no ilusionar muchas veces a los chicos y me parece que la mejor manera es explicándoles de entrada cómo son las reglas en este caso, de que si bien están en el selectivo tienen que entrenar muy bien en sus clubes también como para seguir entrenando en el selectivo y bueno, y tener la chance obviamente de estar dentro de esos 18 chicos que participan en el torneo, que es una tarea bastante ardua, ¿no? Por supuesto, se trabaja junto con los profes, ustedes recorren los clubes, ¿cómo es tratar de estar en todas las instituciones de la liga? Sí, mira, nosotros arrancamos el año pasado con un proyecto que presenté en la liga donde el proyecto abarca la posibilidad de ir todos los sábados a distintos estadios a ver partidos. Eso nos parece muy bueno y sano porque en definitiva somos nosotros los que decidimos por los chicos para no crear ningún tipo de duda ni suficacia ni nada por el estilo. Entonces nos parece muy sano que recorren todos los sábados partidos oficiales. Y después, durante la semana, de acuerdo al calendario, ir entrenando con los distintos selectivos una o dos veces por semana, teniendo siempre la predisposición de los clubes para emprestar las instalaciones para poder entrenar, ya que por el momento, digamos, la liga esperanzina no cuenta con un predio propio que sería muy importante, pero bueno, todos sabemos que es muy difícil conseguirlo también, ¿no es cierto? De aquí a que sea el torneo, van a estar trabajando de esta manera, visitando distintas instituciones y tratando de reunir a los chicos, instituciones que obviamente presten sus instalaciones. Sí, 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 esa es la idea. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, estuvimos en Progreso, hemos estado en Fran, hemos estado en Pilar, en Humboldt. La idea es recorrer todas las instalaciones y tratar de ser equitativo con todos los clubes y también con los padres porque es un tema hoy en día el costo para trasladar de un lugar a otro y tratamos de pensar en las máximas cuestiones posibles porque hoy trasladarse de un pueblo, de una localidad a otra localidad genera un gasto que, bueno, tratamos de ser equitativo en todos los aspectos y bueno, por ahí a lo mejor podemos equivocarnos algunas veces, pero la idea es tratar de ser lo más equitativo posible. Profe, bueno, en este año están apostando a esta categoría, pero fue un 2018 también con muchísimos títulos, con muchísimos logros y obviamente también es para destacar. Sí, bueno, el año pasado tuvimos la chance en el último torneo, el torneo SU-14 que se organizó, que organizó la Federación Santa Fecina y que se disputó justamente en la ciudad de Santa Fe. Sí, tuvimos la chance y la gran suerte de poder salir campeones del torneo provincial donde justamente chicos acá del club Unión Progresista como Guillermo Duarte fue partícipe y estuvo dentro de los 18 con muy buena actuación, sí, le tocó jugar prácticamente en todos los partidos, algunos para el partido titular, otros desde el banco pero siempre con una muy buena predisposición a lo que uno le pedía y la verdad que muy contento por él porque la verdad que es un chico que se ve que entrena muchísimo y nos ponía, nos puso muy contentos, digamos, la participación de él, así que seguir por este camino a ver qué nos depara este 2019, ojalá sea con éxito también.